Simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Si ustedes actualizan pues algún nuevo ítem, algún nueva cosita Pues esta versión va a seguir sirviendo para las próximas versiones O versiones atrasadas, o versiones atrás Básicamente chicos, acá si ustedes, muchas personas me han dejado en comentarios Willy, pero yo no sé cómo hacer este tipo de cosas Chicos, déjenme decirles de que es súper pero súper sencillo Ustedes lo único que necesitan es venir, descargar el punto add-on Que está caujita en la descripción para que se lo descarguen y se lo descarguen totalmente gratis Que dije add-on, pero es nzpack, chicos Sí, nzpack que está caujita en la descripción para que se lo descarguen Y se lo descarguen totalmente gratis Ustedes solo simplemente vienen, le dan doble clic Pero esto lo tienen que hacer con un explorador de archivos Sí, déjenme decirles de que necesitan el S-File Air Explorer Que es uno de los mejores chicos que les ha Súper pero súper les funciona súper bien chicos Pero igualmente el link del link del file Air Explorer Pues está caujita en la descripción para que se lo descarguen y se lo descarguen Totalmente gratis chicos Ya simplemente le dan doble clic Básicamente ya después pues los va a tirar a Minecraft Se van a justes, acá justes lo van a Recursos Globales Y es Edge Minecraft Simplemente chicos, es una de las mejores texturas Ustedes van a ver ahorita mismo el cambio Realmente se mira bastante genial Pueden ver que es un fondo bastante sencillo Tú dices como mmm, mmm, mmm Así como que pues vale, pues no veo mayor cosa que me guste Pero chicos, ustedes ya nos vamos a un mapa Por decirlo a este, cualquier mapa Realmente en su mapa supervivencia En su mapa, no sé, cualquier mapa Y dice acá, ¿Fuisteis a la MyCom? Chicos, ustedes déjenme por la parte de los comentarios ¿Fueron a la MyCom? Pues yo no fui la verdad porque hashtag la pobreza Pero bueno chicos, acá podríamos ver de que básicamente No es mayor cambio Acá podríamos ver de que el agua se mira bastante Pero bastante hermosa Realmente acá podemos ver que se mira bastante Pero bastante genial chicos Podemos ver de que se mira muy clarita Muy bonita La verdad es que a mí me gustó mucho Como se mira el agua Pero chicos, no son los únicos cambios Podemos ver de que también Acá poquito a poco cambian el colorcito de la tierra El colorcito de la gramita Realmente está super, pero super mega genial Chicos, yo ya me perdí ¿Dónde estaba, wey? Ah, no mames, ya me perdí de mi lugar Vale, acá está, vamos Pero realmente chicos, se mira bastante Pero es bastante genial Acá podemos ver de que los animalitos no cambian ¿Cierto chicos? ¿Por qué? Porque este se dice que es una de las mejores texturas actualmente para Minecraft ¿Por qué? Porque básicamente es una de las que se dice que más fluida va Realmente yo sin la siento demasiado fluida No como la más fluida del mundo Porque pues no, me han ido un poquito más fluida algunas otras texturas Pues, pero, pero, pero realmente hay que darle el mérito chicos Hay que darle el mérito Que básicamente se mira bastante genial Y lo mejor es que va buenos FPS Actualmente me va como a unos 60 80 FPS Más o menos en esa ronda Y realmente podemos ver de que Minecraft Si a ustedes les gusta el Minecraft Pues tal y como es Pues realmente, pues pueden ver que acá Realmente está super genial Me encantó muchísimo ¿Qué pedo? What the fuck? Eso no lo sabía chicos De que el huevo como que se movía de lugar Cada vez tú lo aplastabas Por decirlo así Miren Miren Como que se teletransporta What the fuck? Mira pues No mames What the fuck? Miren, 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 miren Todos mecos Esos huevos sin una raza Pero básicamente chicos El link de descarga está cojita en la descripción Para que se lo descarguen Y se lo descarguen Totalmente gratis Pueden ver ustedes de que dicen Willy, pero no es mayor cambio Si, no es mayor cambio Pero realmente así mira Bastante chido Acá podemos ver nosotros en el inventario Pues realmente muy, pero muy, 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 muy Parecido a Minecraft De Minecraft normal Acá podemos ver las manzanitas Si tienen una cierta nueva textura Podemos verle que es un poquito más clara Un poquito más brillosa Pues realmente está bastante, bastante genial A mí la verdad es que me gustó bastante Los libros bastante, pero bastante geniales Pueden ver Hola, ¿Cómo estás? El primer paso para el éxito Es que consigas un refugio Los, consigue comida para que se aumente tu vida Realmente eso está súper genial Por ejemplo así Miren cómo se llama el libro Se llama Campaña Pues realmente, básicamente Eso está súper, pero súper, muy genial Chicos, no sé qué pedo Yo creo que hice este mapa yo mismo Pero bueno Básicamente chicos El link de descarga Está aquí en la descripción Para que se lo desvayan Y se lo descarguen Totalmente gratis Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección de los comentarios ¿Quieres más texturas? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!